En la vida no hay culpables, sino responsables. No hay castigos, sino consecuencias. Si tienes éxito, es por ti. Si fracasas, es por ti. Si estás triste, es por ti. Si vives bien, es por ti. Tú eres el infierno y el cielo también. Tus padres te dieron la vida. Después de los 18 años, ya no están en la obligación de darte nada. La pareja que tienes, tú la escogiste. Nadie te obligó. Nadie te puso un arma y te dijo, cásate. Asume tu responsabilidad y encuentra una salida. El gobierno es responsable de la economía nacional, pero no de cómo manejas tu economía personal. Ahora, deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. La mala suerte no existe. Todo lo que existe es causa y efecto. Eso que llamas mala suerte es la consecuencia de no prepararse. Las consecuencias de tus actos. Dices, no tengo trabajo porque no eres un profesional. Si nunca coges un libro, nunca asistes a un seminario. No te gusta madrugar. ¿Qué esperas? ¿Que el dinero venga así, de la nada, como por arte de magia? Por favor, acuérdate que cuando tu conocimiento crece, la oportunidad aparece. No necesitas ser un profesional para ser un emprendedor. Y si alguien te niega una oportunidad porque no lo eres, recuerda qué personas construyeron el arca de Noé y qué personas construyeron el titán. Ahora dime, ¿cuál de los dos se hundió? Dices que estás enfermo. Si te alimentas mal, los fines de semana sales a beber con tus amigos, fumas, no haces deporte. ¿Cómo no lo vas a estar? Dices que estoy perdiendo a mi familia. Si nunca escuchas un consejo, no valoras lo que tienes. ¿De qué te quejas ahora? Y a todo eso le llamas mala suerte. Entiende, los culpables no existen. Deja de quejarte y asume las riendas de tu vida. El que tiene que cambiar eres tú. No el día, ni el mes, ni el año. Recuerda que el rico tiene grandes bibliotecas. El pobre tiene grandes televisores. Entonces, ser rico se educa, mientras el pobre se entretiene. Comienza en pequeño, pero sueña en grande. Y lo que decidas hacer, asegúrate que te hará feliz. Porque trabajar duro por algo que no te gusta, se llama estrés. Mientras que trabajar duro por algo que amas, se llama pasión. Deja de quejarte. Cambia tu mentalidad. Levántate de esa cama y hazlo ahora.